Muchas gracias. Me encuentro con el abogado Félix Ávila, experto en temas penales. Abogado, ¿cuáles son los posibles escenarios que se podrían dar una vez que finalice la audiencia con Juan Antonio Hernández? Bueno, muy buenas tardes, amigos de TSI. Bien, efectivamente, todos los sistemas procesales penales en el mundo generalmente propenden a el garantismo, es decir, potenciar siempre las garantías procesales, especialmente la libertad personal. En este caso, que hay una solicitud, es decir, al acusado se ha declarado no culpable, va a haber un juicio que va a llevar su tiempo, por lo tanto, es muy posible y de hecho ya lo es, ¿verdad? Que haya solicitado una audiencia para la para que le concedan la libertad mediante fianza que normalmente es lo que ocurre en los Estados Unidos. Ahora, los escenarios son dos, definitivamente, que le concedan la libertad bajo fianza o que se la denieguen. Obviamente, por los cargos que le imputan, yo diría que las posibilidades son mínimas, sin embargo, existe la posibilidad, han habido otros hondureños acusados, por ejemplo, como Jan y Yankel, que fueron, creo que se encontraban, se encuentran actualmente en libertad, fueron escuchados en libertad, pero obviamente los cargos eran diferentes. Entonces, los arreglos que llegó también, los que llegaron a estos acusados eran distintos, de manera que en este caso, donde él absolutamente no acepta la acusación, no acepta los cargos, no hay ningún arreglo, yo veo desde mi óptica personal que las posibilidades de su libertad son muy limitadas, pero podría darse ante la imposición de una cuantía de fianza muy elevada, pero los cargos de narcotráfico, conspirar para traficar con drogas, es un delito muy grave, cargos por posesión y tráfico de armas, son delitos muy graves, por lo tanto, pues las posibilidades, yo las veo, reitero, muy limitadas. Y si este caso, abogado, hubiese ocurrido aquí en el país, ¿también podría tener limitaciones de darle libertad condicional? Si ese caso lo trasladáramos a Honduras, definitivamente las posibilidades serían absolutamente nulas. ¿Por qué? Porque nuestra legislación procesal penal establece limitaciones de conceder medidas distintas, medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, es decir, reportarse a un juzgado, arresto domiciliario, prohíbe absolutamente en delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, tráfico de armas, los delitos que se le imputan allá, trasladados aquí, limitarían al acusado a defenderse en libertad. Eso porque hay una prohibición expresa en el artículo ciento ochenta y cuatro, y aunque no la hubiera, cualquier juez razonaría que hay un peligro de fuga muy alto en ese caso, y por lo tanto no concedería la libertad. No concedería, pues, ese beneficio de defenderse en libertad mientras el juicio se realiza. ¿Los Estados Unidos son severos, entonces, con el delito de narcotráfico? Bueno, casi en todos los países, las legislaciones en el mundo entero, el delito de tráfico de drogas, los delitos de narcoactividad se consideran delitos graves, delitos transnacionales, de manera que las legislaciones sean estandarizados, de manera que las penas son altas, los sistemas procesales también limitan la libertad de los procesados, para que ante la probabilidad de ser condenados, no evadan la acción de la justicia, porque lo que se teme aquí es que un imputado se fuge, que evada la acción de la justicia, ya una vez condenado, porque las condenas que se esperan son muy altas. Acordémonos que en este caso de Tony, se esperan condenas que pueden ser hasta de cadena perpetua, podría, dependiendo de las negociaciones y de lo que ocurra, podrían ser penas que podrían lindar en los 20 años como mínimo, lo cual se considera ya penas graves. Y una fianza que se interponga en Estados Unidos, ¿ha de ser cuantiosa? Fíjese que, viendo, en los Estados Unidos existe un sistema legal de las fianzas, muy común, son, he escuchado que son trámites simples, ¿verdad? Ahí en las mismas oficinas, en los mismos juzgados de los Estados Unidos operan las oficinas de las fianzas. Eso es variable realmente, es bien difícil decir, ¿verdad?, de cuánto podría ser, pero podrían ser miles, como millones de dólares, es un tanto complicado para poder, es muy aventurado para decir, pero obviamente se esperaría que una fianza en este caso tendría que ser elevada, ¿no? Sin embargo, es un recurso que le aboca a la defensa de Juan Antonio Hernández en cuanto a la solicitud que han hecho ellos. Y el abogado Retureta, que ya es muy conocido en nuestro medio porque defiende a varios hondureños, se nota que es un experto, sabe que existe alguna posibilidad, por lo menos lo intenta, y obviamente pues será el juez, el juzgado, la corte de los Estados Unidos lo que va a decidir. Muy amable, muchísimas gracias al abogado Félix Ávila, experto en temas penales. En mi informe, rezo con ustedes al estudio. Félix Ávila, experto en temas penales. Félix Ávila, experto en temas penales.